que tal amigos hoy os quiero hablar de bz future un nuevo portal donde podéis comprar todo tipo de periféricos sillas mesas de escritorio pads además me han enviado un teclado para claro una pequeña review una pequeña revisión y me han ofrecido un código para nuestra audiencia en el que podréis introducir al hacer la compra y obtener un 15 por ciento de descuento os dejo con el ambos y review y os remito a la descripción del vídeo para obtener el enlace al producto así como la palabra que deberéis introducir a la hora de efectuar el pedido bueno pues aquí lo tenemos un teclado mecánico muy muy compacto a priori un tamaño muy reducido uno de estos productos vamos a poder contar en este sitio así es como nos llegan fijaros ahí con su mano su pack a gente burbujas protector y aunque sea un teclado bastante pequeñito en tamaño es bastante voluminoso ya hemos visto su casa que venían las bueno los microsuits en rojo y aquí lleva bueno pues lleva las teclas que vamos a poder cambiarle de color y su cable su cable usb es un cable de conexión además con la cinta también de su propia marca fijaros que minimalista un teclado con lo justo por supuesto con nuestra tecla función tenemos función 1 y función 2 vamos a alternar cada una de las diferentes teclas que tiene dicho teclado así pues aquí andarían todas las teclas de función todos los efe habituales y por supuesto la admiración la roba dependiendo si pulsamos un fn o el otro fn es un teclado que bueno lleva la configuración occidental pero no lleva la ene a priori seguramente la llevará aquí al lado de la l habrá que pulsar algunas de estas teclas para llegar a esa configuración dependiendo también de cómo pongamos el teclado que elijamos en nuestro escritorio manual de usuario que viene en ya no y aquí viene el acceso rápido a todas las teclas de función función más del 1 al 10 prácticamente al 11 al 12 más todas las demás teclas incluso con el a con el w s de todas las teclas que podríamos obtener con estas combinaciones además viene un modo para apagar o encender la luz y es que es un retro iluminado y aquí vemos estas teclas pues la queremos cambiar y darle un toque de color por supuesto la pinza para poder hacerlo para poder sacar estas teclas de manera fácil aprovecho para enseñaros ese micro interruptor pese a ser mecánico por microswitch prácticamente no hace ruido bueno pues ya lo tendríamos tuneado nuestro teclado vamos a hacerle pruebas un teclado como vemos además cuenta con unas patitas vale para poder hacerlo reposar y sus patitas también de coma para que no deslice es decir se quede más o menos fijo en su sitio y además en uno de estos laterales es donde lleva la entrada del puerto usb y ahí vemos cómo se ilumina vemos los diferentes colores o las dibujos que va haciendo y hombre ahí veis la comparativa del tamaño es prácticamente igual que una serie ss y sí que es verdad que se echa quizás en falta bueno pues algunas teclas directas no como por ejemplo las flechas que estarían suplidas pulsando la tecla función y a la vez con el w s ad no el brillo podemos subir o bajar en todo momento incluso con mutar no entre apagado y encendido para que no moleste digamos la oscuridad sí que ya dependerá mucho de la configuración de teclado que tengamos por ejemplo la consola o en el pc a la hora de buscar esas teclas aunque la verdad es que el común de ellas están bastante bien delimitado y prácticamente no hay pérdida no podemos usar por supuesto la consola podemos usar el pc para un portátil es muy reducido tiene un tamaño muy compacto es válido perfectamente para jugar para sitios reducidos para llevar todo de viaje etcétera además tenemos una tecla modo donde sin tener que ninguna configuración ni nada podemos ver las diferentes no las diferentes funciones o los diferentes juegos que puede llegar a hacer dicha iluminación el teclado como veis directamente lo ha detectado como si fuese de reino unido y aquí si lo cambiásemos al teclado de españa ya veríamos cómo efectivamente la eñe empieza a aparecer estaría justo al lado de la l y ahora son los retrocompatibles Series X Game Pass Game Pass Game Tracing Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, ya ven ahí que risas Baby Atmos Smoke Delivery Game Tracing 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 No se dice X-Box Que te vayas a la mierda